En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Oh Corazón Divinísimo del Amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gratas, concédeme un corazón semejante al tuyo, y a la gracia que te pido, siempre la mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de mi alma. Amén. Oración del octavo día. Oh Corazón Amantísimo de Jesús, trono ignio y lucidísimo, inflamado en el amor de los hombres, a quienes deseas abrazado mutuamente en tu amor, yo deseo vivir siempre respirando llamas de amor divino, en que me abrace y con que encienda a todo el mundo. Para que te responda, amada, dame la gracia de resarcir las infurias e inflatitudes contra ti. Oh Amante Corazón, y la que te pido ahora, y es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Amén. Oración al Padre Eterno. Oh Padre Eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad por medio de este adorable corazón. Te adoro por todos los hombres que no te adoran, te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocer. Por este divísimo corazón deseo satisfacer a tu majestad todas las obligaciones que te tienen todos los hombres. Te ofrezco todas las almas redimidas por la preciosa sangre de tu divino Hijo. Y te pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permita que sea por más tiempo ignorado de ella, mi amado Jesús, que murió por todas. Presento también tu majestad por este santísimo corazón a tu siervo. Mi amigo, mi te pido, lo llenen de su espíritu para que, siendo su protector, el mismo Diosísimo corazón, merezcan estar contigo eternamente. Amén. Amén. Te pedimos, sanado corazón de Jesús, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Te pedimos por la unidad familiar en que reine Cristo Jesús en cada hogar. Padre nuestro, que estás en los ciegos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz a ser voluntad en la tierra por el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname las ofensas, como también nosotros te damos a nosotros. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz a ser voluntad en la tierra por el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname las ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros. No nos dejes caer en la tierra por el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname las ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros. no nos deje en ventas y y y y Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte de nuestro mundo. Dios, Santa María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, vivimos en nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte de nuestro mundo. Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte de nuestro mundo. Dios, Santa María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, vivimos en nosotros pecadores, vivimos en nosotros pecadores, vivimos en nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte de nuestro mundo. Oración final. Oh corazón divinísimo de Jesús, divinísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable. Dios, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto de que sea sagrada toda la santísima actividad entre todas las criaturas. Oh corazón, justísimo de Jesús, yo profundísicamente te adoro con todo los espíritus de tu pobre corazón. yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas todas las que te afines y de toda tu corte celestial y todas las que te pueda dar el corazón de tu madre santísima amén sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo